Una muy buena noticia para Barranca Bermeja y para la cultura. Vamos a dar inicio a las escuelas de formación artística y cultural. Cerca de 90 artistas y gestores culturales formadores estarán vinculados a este proceso para formar cerca de 5.000 niños, jóvenes y adultos de Barranca Bermeja. Procesos formativos en 8 modalidades. Artesanía, danza, teatro, literatura, música, artes plásticas y gastronomía. Vamos a tener toda la presentación del arte y de la cultura de Barranca Bermeja que será entregada en esos procesos de formación a los 5.000 beneficiarios de este programa. Desde el 3 de agosto iniciaremos con un proceso de inducción para nuestros formadores porque a pesar de que ellos han sido formadores en otros procesos y que cuentan con toda la idoneidad la situación actual les exige reinventarse. Por eso necesitamos preparar a nuestros formadores en la implementación de las estrategias digitales para el proceso pedagógico. Iniciaremos con ese proceso de formación a nuestros formadores a partir del 3 de agosto. Durante esas dos semanas de inducción estaremos preparando todo el contenido que le vamos a presentar a nuestros beneficiarios de este importante programa.